El 90% de los municipios michoacanos no cuenta con infraestructura adecuada para implementar el nuevo sistema de justicia penal, exigió Jaime Márez, vocal ejecutivo del Centro Estatal de Desarrollo Municipal, Sede MUN. Hay instalaciones en algunos municipios que son infrahumanas y que los infractores sean estos de tipo administrativo o quienes sean detenidos sin fragante y mientras pasan a la autoridad competente, pues puedan tener también condiciones dignas. Indicó que autoridades estatales y federales trabajan de manera coordinada para gestionar, aterrizar económicos del Programa de Obra Convenida 2013. Puedan brindárseles instrumentos financieros e incluso técnicos para que existan separos adecuados dentro de los municipios para también desde ese punto de vista respetar los derechos humanos. El vocal ejecutivo del Sede MUN adelantó que habrá programas este año que buscan cubrir al 100% las urgencias de infraestructura en los municipios a fin de hacer frente de manera óptima a los requerimientos del nuevo sistema de justicia penal. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV.